muy buenas a todos soy josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de snowbreak containment zone en este caso nos tengo una guía de ichel gustav que es el nuevo personaje que ha venido en esta nueva actualización y ha sido el personaje pues un poco controvertido por lo flojo que está cuanto a rendimiento pues bien y chel es una support vale y haya que ser mejor healer porque prácticamente todas sus habilidades curan pero el gran problema que tiene es que el ocupa un rol que ya hay otros personajes que ya lo hacen y de una forma bastante buena y no necesitan tanta inversión como es el caso de la yao cuidadora que es la de cuatro estrellas o la chesina observadora que también es de cuatro por lo cual pues y chel no es que sea mala como tal sino eso que para el rol que tiene pues hay otros personajes que lo ocupan bastante bien eso sí tiene otros puntos interesantes como al tener una conexión va mucho más constante pues puede aguantar muy decentemente él en grandes cantidades de daño bueno aparte y otro punto fuerte es que sus habilidades logras casi son bastante económicas en cuanto a energía básica pero bueno eso ya vamos a irlo viendo de todos modos que van a hacerle unos ajustes o tiene empezado a hacerle un fue los próximos días que probablemente traigamos en otro vídeo pero vamos ya con el personaje pues vamos a empezar como siempre con las habilidades de pixel y empezamos con su habilidad básica es territorial patrón de la patrulla territorial en español que lo que hace es que se mueve a una pequeña distancia y atraer a los enemigos que están cerca de ella para cada enemigo que arregla pues recuerda un 5 por ciento era el 5 por ciento y hasta un máximo del 25 por ciento una vez activa la estabilidad y se obtiene todos los disparos potenciados que son automáticos por cierto es siempre es mantener pulsado en el botón de disparo y para los dos a la vez prácticamente un detalle importante es que estos dos disparos el daño va a partir y depende de cuánta curación haya recibido es decir no no varía del no se ha afectado ni por el daño de habilidad ni por el daño de disparo pero obviamente sí por la reducción de resistencia cinética ya que estos disparos hacen este tipo de daño y este disparo pues puede golpear hasta cinco objetivos a la vez luego después tenemos la habilidad de apoyo que es un ataque en adia y cura al personaje que esté utilizando es un poco similar a la habilidad de apoyo del ife caza salvaje solo que en lugar de congelar a los épicos pues lo cura al personaje simplemente y después tenemos la ulti que la ulti básicamente básicamente es un ataque en adia que golpea el golpea hasta 13 veces y cura a los a los personajes a todos los personajes del equipo además de ello tiene unas cargas que se llaman garras heladas que aquí en el hilo lo explica mejor pues ven en las cargas las cargas heladas pues únicamente se obtienen usando la ulti y con y dependiendo de la cantidad de impactos que haya pues dejean distinta cantidad de cargas el de cargas heladas después obtenemos una granada desaparece cada 10 segundos empezando desde desde la primera y cuando un personaje tienen menos del 30 por ciento de vida pues se gastan dos garras de hielo y y no solamente cura al personaje sino que lo vuelve inmune lo cual pues está no está en la mano y y como efecto extra las garras de las garras heladas aún tendrán un dan un vuelo de ataque al al personal que esté que esté en uso el cual escala según la curación que tenga que tenga y ser para resumir pues eso una para que nadie a las unas cargas que nos van cuidando al personal a los personajes y de paso también nos dan aumento aumento de alta y lo después tengo ya lo que es la pasiva de homología que lo que hace es que aumenta el modo de curación de hielo en un 20% a nivel máximo y un 6% adicional por cada 100 puntos de homología luego después pasando ya las manifestaciones tenemos la primera que cuando llevamos un arma cinética se obtienen 22 cargas de hielo los dos cargas heladas perdón y si es dos y la cantidad de dos o menos las garras de hielo no desaparece cosa que no está mal porque así obtenemos un pequeño aumento de ataque de forma constante y esto pues bueno es al principio del combate y al lanzar la última y siempre tenemos siempre podemos tener dos garras heladas o incluso un poquito menos también será 1,9 o 1,8 suele ser habitual luego después la segunda manifestación lo que hace es que al cuando las garras cuando desaparecen las garras heladas pues el tiempo de la última y se reduce en 10 segundos lo cual está bastante bien porque en cierto aspecto te ahorras un poco invertido en prisa y sabiendo que suelen ser 4 salvo que la tengas a la m5 que ya iremos a allí pues puedes reducir el culo de esta manera unos 40 segundos de 100 y tan mal después tenemos la manifestación 3 que por cada garra helada completamente cargada aumenta todo el daño en un 3% hay que decir que completamente cargada pues como habéis visto la cantidad de garras heladas puede ser pues puede ser 5 con algo 4 con 5 con 8 4 con 3 con valores así pues lo que quiere decir esto es que por cada por cada garra completamente cargada es decir necesitemos 44 garras pues tenemos un bono del 12% en este caso 3 por 4 12 pero si tenemos por ejemplo un 4 con 5 pues no vamos a nos va a tener un más daño si no tenemos que llegar hasta hasta 5 para el siguiente bono después tenemos la manifestación 4 que lo que hace es que aumentan él el nivel de la ulti y ya después la manifestación 5 lo que hace es que aumenta la cantidad de garras heladas en uno que podemos tener hasta un máximo de 6 bueno con respecto a los tres nervios de itch el pues tengo decir que lo tiene muy complicado porque la descripción es bastante ambigua y bueno más que ambigua diría yo vaga y me ha costado un poco comprenderlo la verdad pues bien yo lo primero que haría sería ir a puesto de aquí que nos aumentará la curación de la vida de apoyo de un 20% que puede venir bastante bien o si creéis ya que cura bastante bien pues iría por estar aquí para aplicar aturdimiento a los enemigos que pueden servidos para tanto para los únicos normales como para algún otro bosque no pueda aturdir luego después quizás iríamos a por estar aquí de la última que por cada cada vez que despacio una garra una garralada pues y el recupera recupera salud al personaje que está está al uso lo cual pues va bastante bien y después tenemos esta que aumenta la capacidad de carga de itch el cuando tiene de menos de dos garras heladas que esto sería más bien para aumentar el tema de la última y ya por último pues iría por los nodos de la de la vida básica y yo diría por este para qué para que el disparo esté potenciado no gasta munición y ahora por último este para golpear a más enemigos con por ello a ver podría actualizar en estos dos de aquí si tienes pensado montar la dps aunque montáis de esa forma es bastante complicado y también rebuscado así que lo suyo es que si quieres ir un poquito más de seguro mejor de full soporte que es donde más puedes sacarle partido vamos a ir a dar con armas para itch el y no hay tampoco mucho por donde ya a decir verdad además de tres estrellas pues sería ir a por aportó porque es en la escopeta la cinérica o cuando se puede empezar y lo después en cuanto a armas de cuatro estrellas pues por un lado quizá la única sería la pista aparte de la del evento pero que hace es que al lanzar una habilidad de apoyo pues aumentamos el ataque de todos los personajes en proporción al que lleva esta arma por lo cual pues bueno básico o hacemos la vida de apoyo metemos curación cuando se ataque y quitemos un tono nervio pues esto lo cual no está nada mal y después la otra que te ha pensado es pitón petria es la es la del evento que lo que hace es que al el personaje en uso cuando activa una habilidad aumenta el efecto curativo y si el personaje en uso pues está al máximo de vida pues aumenta su su ataque aquí es un 7,2 a nivel máximo sería un 12 por ciento no está mal esta arma porque porque te ha dado un aumento de ataque y no tienes que invertir tanto en un bono de curación es el el pero que tendría su versión de cinco estrellas que ya comentaremos encontrar más de cinco estrellas pues a ver podríamos probar con grados diminutos no solamente por el aumento de ataques sino porque al recibir daño pues podemos aumentar el daño que reciben los enemigos durante tres segundos aunque como es un intervalo de tiempo bastante corto no creo que al final del día merezca mucho mucho la pena por lo menos llevarle esta escopeta y luego después pues estaríamos con su arma predilecta que es blitz sin fans o colmillos arronadores en el español lo que hace esto es que nos aumenta el daño de el daño de la ulti y el bono de curación aunque más que el daño de ulti podrían ser el daño de habilidad en general vale para así aprovechar también el daño de suavidad básica y también de la de apoyo en mi opinión y cuando el personaje y con el personaje en uso usa esta arma aplicó un efecto cuidado aplicó una curación pues esa dicha curación se almacena y aumenta el ataque de todos los cuatro en un 18% de la cantidad de la cantidad de la curación acumulada digamos el máximo es 10.000 y se va bajando 500 por segundo a ver ciento por segundo quizás parece mucho pero si tenemos un punto de curación bastante alto pues va a ser muy poquito la pena de hecho ya digo si inviertes bastante en bono curación con diesel pues lo más probable es que tengas el bono máximo de forma bastante constante lo cual no está nada malo vamos ahora con logísticas para excel y de aquí pues pero si te da por un phantom aunque no creo que sea muy muy necesario pero bueno aún así no deja de ser una buena logística los aumenta la tasa de un tío de todos los de todo el equipo y al causar daño pues recuperamos 1,5 de 1 y bueno para recargar esas habilidades va bastante bien otra alternativa sería alguien de spirit que nos aumenta el ataque la defensa de la vida y al lanzar habilidades aumentan los efectos aumenta la curación en un 28 por ciento durante 10 segundos que para lo a tal y como está hecha y el pues va bastante bien este escuadrón pese a que es de esa volada ya en cuanto a los tochos pues bueno 6 se irá por el lux ya que está prácticamente hecho para ella en lo que hace es que nos cura nos aumenta la curación en un 24 por ciento y el efecto de tres lo que hace es que obtenemos acumulaciones de winter fleets las cuales nos aumenta la curación en un 5% obtenemos una acumulación cada segundo hasta 10 y al efectuar una curación pues se gastan los 10 de golpe salvo si la curación la se activa con una habilidad definitiva en este caso sí que se mantienen en al máximo en caso de que tengamos todas las acumulaciones y ya digo esta es una es una cordón es hecho para y ahora si queréis experimentar un poco pues el cartagard puede estar bastante interesante nos aumenta la tasa de ulti en un 40 por ciento que si tenemos a m2 pues puede ser interesante y al lanzar una ulti obtenemos durante 25 segundos un aumento del daño del 20 por ciento tenemos es decir con esto pues prácticamente curamos al personaje con la última y damos un bono de daño del 20 por ciento el segundo efecto es bastante raro que lo podamos activar nuevamente pero un 20 por ciento pues no deja de no deja de ser provechoso después de todo pero después otros que quizás no encajan mucho pero pueden presentar cierta utilidad pues bueno aparte tenemos el sitio que nos aumenta la energía de ulti máxima en 32 puntos y al y también nos recupera nos aumenta la tasa de ulti y al lanzar de estabilidad recuperamos un 20 por ciento en la energía gastada que puede venir puede ser interesante también para especialmente si la tenemos 7 metros como como dijimos antes con el descargar después el twilight puede tener cierto pase nobel no solamente por el daño de la habilidad sino por la reducción de resistencia esto sería más bien en caso de que la utilicemos para la vida básica más bien porque lanzamos la habilidad aplicamos la reducción de resistencia cinética y ya ese disparo de ese disparo especial que tenemos pues se ve potenciado gracias a esa producción de resistencia aplicada eso también puede ser útil con la habilidad de apoyo que aplica daño y otra parte interesante es que y el aprovecho un escuadrón que pocos pueden sacar de provecho que es el navigator aumenta el daño de habilidad y al aplicar efectos de control aumenta el daño en un 14 por ciento realmente lo que hace es que ese enemigo recibe un 14 por ciento más de daño que en algunas ocasiones puedes aprovecharlo también con él en el twilight vale para tener los aplicados solamente una reducción de resistencia por una parte sino también un aumento de el daño puede ser relativamente útil contra voces pero claro también depende porque hay voces que pues no puedes hacerle ciertos efectos de control y otras no es decir hay algunos que los puedes congelar por ejemplo pero no pero no aturdir los derechos que los puedes aturdir pero no pero no paralizar por poner así que el navigator tendría también su pase nichel pero contra determinados voces tendrías que estudiar te ve bien cuáles puedes aturdir con la habilidad de apoyo de intel y cuáles y cuáles no van a poder sacar de provecho a este este es cual y también incluso podemos ponerle el escuadrón feña para aumentar el daño de la última y aumentar también el daño aunque este ya así que es aún más rebuscado que los otros pero puede ser útil para que él para que lo que es el disparo potenciado pues cause a un más de ello y ahora en cuanto a lo que es stats a buscar o lo que son los talentos pues yo utilizaría ataque después seguido de la de la homología vale para el tema de las curaciones y ya de tercero pues podemos optar o por prisa digamos o bien por recarga de un yo quizás es lo que lo que buscaría como como tercer talento como tercera prioridad mejor dicho porque el talento 3 no es posible poner estas cosas recarga de básica no creo que va a faltar porque ya estaba muy poquita y luego después en cuanto a talento 3 más que daño científico bueno de curación porque lo que va a ser y chel es más estudiar que otra cosa también si quieres buscar daño científico pero si quieres sacarle más provecho bueno de curación es tu mejor apuesta y ahora para terminar vamos a ir con una sugerencia de equipo para para ir aunque bueno a ver si verdad esto es casi un extra ya que es ya que dicho al ser un personaje de soporte pues da un poco igual donde la quieras poner quizás para no solapar el tema de roles pues la podrían con una su porque meta y meta de bufos o aumentos de daño como puede ser el caso de de la fría mickey sol la maxi sombra acá que tiene que vendrá próximamente o acacia kaguya y estás a lo mejor de algún vídeo de cuál de cuál sería mejor de las dos y ya después poner el dps en este caso pues como en este caso tengo a la chance y de cinco estrellas bueno en este caso pues a lo mejor y se le pondría lápiz lazuli aunque en este caso ya tengo su escopeta y así pues le meto son le aplicó el aumento de ataque y por otro lado pues mira tengo aquí a african con el patito de que es raro ver a esa african con con esa arma en lugar de llevar pues carta de fresa pero es para meter una reducción de resistencia eléctrica que le viene bien a hacerse de todos modos en la guía de fritia de mi sol pues llegó a comentar lo mejor pero bueno sin desviarme más pues eso y que el más bien ocupan el papel de soporte ya que de dps pues quizás a lo mejor la tengamos que poner con la maxi sombra acá hay una y en la cita mini sol para sacarle cierto provecho incluso una incluso una acacia kaguya de resto pues no hay mucho más que comentar así que nada chicos hasta aquí sería la guía de excel y lo de siempre si os ha gustado el vídeo pues puedes darle manita arriba y suscribiros si quieres más noticias sobre este canal y dar a la ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos chau